Yo, 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 dímelo, dímelo, gas Con las manos de yo, yo voy a subir Que me han natado, no pueden otra mil Si que lograré, voy a ser el king Está inbound, fiel, danos pa' el subir Si estamos pa' la costa, no buscas la ghost Dijo la puta, no es para vos Salgo con gas, soy el boss Sigo en la calle con una de dos Con las manos de yo, yo voy a subir Que me han natado, no pueden otra mil Si que lograré, voy a ser el king Está inbound, fiel, danos pa' el subir Esforza y trabajo, está no poder Con mis hermanos subiendo el nivel Me ven por la calle, no saben qué hacer Mi último tiempo, pueden perder A la vida de lucha, aquí ni todo mismo Puedes fronteras, a ver más de plata Que soy el más fresco de la ciudad La tengo en la pinche, buscándome atrás La fe casi siguiendo a mis pasos Yo voy sin miedo a fracasos No doy ni un paso falso Tranquilo, me miren los casos Soy un rockstar, soy un rockstar Ya no sé qué pasó El humo me secó, ¿dónde estoy? La culpa de vlog Cuando los shows, mami, you know Lejos de tiempo, estamos nel top Luchica mi fondo, evita mi flow Ella me envió, ya fue devoló Con las manos de yo, yo voy a subir Que me han natado, no pueden otra mil Seguirla grande, voy a ser el king Está inbound, fiel, dannos pa' el subir Te llamo pa' la costa, no busca la ghost Te digo las putas, no es para vos Sobemos con gas, soy el boss Sobemos con gas, soy el boss Con las manos de yo, yo voy a subir Que me han natado, no puede tener otra mil Seguirla grande, voy a ser el king Está inbound, fiel, dannos pa' el subir Sobemos pa' la costa, no buscara go Te digo las putas, no es para vos Solo con gas, soy yo el boss Sigo en la calle con una de dos Sigo en la calle con una de dos